A mí me gusta que me traten como de amar Aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta que me digan poesía al oído por la noche Me gusta un caballero, que sea interesante Que sea un buen amigo, pero no sea un buen amante ¿Qué importa? A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan, que no me quita Los besos que quiera darme que me vuelva loca 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 Pero un viejo está segura Yo te prometo un millón de aventuras Yo estoy activo 24-7 Conmigo no hace falta no Todavía no he bodé Pero si te gustan un soporte con otro gente A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan, que no me quita Los besos que quiera darme, que me vuelva loca A mí me gustan, que no me quita Y me gustan, que no me quita Y me gustan mayores, de esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan, que no me quita Loca Que quiera darme, que me vuelva loca 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 Loca